Luego de su lesión, Leo Messi volvió a la cancha para ver a sus compañeros y apareció con un cambio de look. Con la barba y el pelo un poco más larga, el 10 apareció en la cancha y sin dudas que se robó la mirada de todo el mundo. ¿Qué te parece el nuevo look de Leo Messi?